Ok, yo soy Oscar y el día de hoy es 6.24 del 2023 y este video es simplemente para las personas que tengan niñas de unos 10 años a 13 años, 14. Y es para decirles o contarles esta historia de la idea. Siempre yo ando tratando de buscar maneras como agarrar clientela, ¿verdad? Yo soy fotógrafo y siempre andamos buscando maneras como encontrar clientela para el futuro. Y se me ocurrió esta cosa que se llama NFTs que ando haciendo que sí me está funcionando, pero hablando con mi compadre, hablando de mi hijada que en 5 años nos toca, ahora sí que festejaré los 15 años a mi hijada. Y se me vino a la mente decir, ¿por qué no comprar criptomonedas y hacerle una cartera especialmente para su quinceañera? Ahora, no queremos invertir muchísimo dinero, queremos invertir en una moneda que yo me sienta seguro que en el futuro va a crecer. Y la moneda que más FED le tengo para hacer algo como esto es la moneda Cronos, ¿ok? So, esta moneda, vamos a poner el All Time High, ¿ok? So, esta moneda, digamos, como ahorita que le compré ayer a las niñas que le vamos a hacer sus fotos de graduación, digamos que le compré, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Oh, perdón, aquí de acá. So, vamos a ir a mi portafolio y vamos a mirar donde dice quinceañeras. Y, si miran ustedes, bueno, no miren porque les estoy tapando, pero acá, vamos a subir para arriba. Ok, ya pueden ver ahí, ahí sí pueden ver. Ok, so, si ustedes miran, Acá en la orilla dice ochocientos quince, nuevecientos diecinueve, ochocientos setenta. Esos son los que compraron con cincuenta dólares, ¿verdad? Digamos que lo mismo haces... Digamos que hacemos lo mismo con las niñas que tienen diez, once, doce años, ¿verdad? Y en vez de invertir cincuenta, invertimos cien. Ok, so, ¿qué pasa? Digamos que te agarramos mil quinientas monedas, más o menos, ¿verdad? Dependiendo del precio que esté la moneda, es la cantidad de monedas que vas a agarrar. Pero lo que vengo es de que, entonces, está aquí. Si en cuatro años, tres, dos años, vuelve a crecer la moneda, ¿verdad? Podemos, puede llegar tal vez a valer un dólar, so, ya se valiera un dólar. Entonces, tus cien dólares se convirtieran como en mil quinientos dólares, ¿verdad? Y ya es suficiente para contratar al fotógrafo, ¿verdad? A mis servicios, ¿ok? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, si no, ¿verdad? Como lo mismo que hago con las quinceañeras, de que tú inviertes conmigo cien dólares y tus monedas no crecieron, bajaron. Yo, todos modos, les voy a garantizar sus cien dólares que no van a perder conmigo. So, el día de mañana, si llega la quinceañera, invertimos en una moneda que no funcionó. Pero, ustedes, todos modos, tienen ese depósito de cien dólares que yo se los voy a hacer válidos para que me contraten mis servicios para sus eventos, ¿ok? Si quieren más información sobre esto, me pueden mandar un mensaje. Muchas gracias. No pierdan la oportunidad.